Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y la piña que le dio Sebastián? Sí, los dos me decían por las cámaras que sí les dolió bastante, Mariano. En serio. Muy fuerte. Bueno, Sandrita, ¿pero sabés cuál es mi momento favorito del programa? ¿Cuál, Mariano? Cuando nos refrescamos con una Coca-Cola bien fría, Sandrita. ¡Ay, qué rico! El mío también. Y es que no hay nada mejor que refrescarse en medio del programa con su rico sabor. Así es, Sandrita. Por eso tenés que aprovechar el super precio que trae Coca-Cola para nosotros. A ver, Mariano, ¿cuál es ese precio? Contame, por favor. Ahora podés llevarte una Coca-Cola original en su nuevo formato de un litro y medio a un precio sugerido de solamente siete bolivianos. Para disfrutar el sabor de siempre a un precio como nunca. ¡Ay, qué rico! ¡Salud, Mariano! ¡Ay, qué rico! ¡Salud, Mariano! ¡Salud, Mariano! Un poquito más. Porque con Coca-Cola siente el sabor. Bueno, y gracias a Coca-Cola vamos a presentar una nota medio triste, la verdad. Porque tú sabes que Quique, Quique Aguilar, forma parte, bueno, formaba en realidad parte de Jugados, ¿no? Estaba dentro de los famosos y dentro del equipo rojo. Y tuvo que despedirse. Muchos de los chicos lloraron, lo van a extrañar. El pestañita se dice por ahí. ¿Pero qué no van a extrañar si va a estar en el bailando? Bueno, pero vos sabés que los fines de semana igual lo van a extrañar. Bueno, pero todos se van a seguir viendo el canal, nos vemos todos todo el tiempo. Lo bueno es que se va de Jugados, pero va a estar en el bailando y va a luchar por un sueño de la paz. Es su ciudad natal. Es el paseño y dice, bueno, yo quiero ya llegar a más tiempo, estar más tiempo en el bailando, porque viste que se fue un poquito antes. Él se fue a vivir a la ciudad de la paz. Se fue a vivir a la paz. Así que, bueno, muchos de sus compañeros de Jugados le brindan unas palabras de apoyo para esta nueva temporada a Kike Aguilar. Veamos. Kike Aguilar, en su paso por bailando por un sueño, demostró total compromiso con la competencia. No cabe duda que Kike supo ganarse a su público, siendo esto el motor que lo impulsó a luchar por su sueño hasta lo último. Me voy con la frente en alto. Dimos todo en la pista. Vengo por más y mucho más. Carlitos no se va a quedar solo. Vamos a seguir luchando por el sueño. Muchas gracias, Bolivia. Sin embargo, por su valentía, el famoso se ganó su puesto en Jugados, siendo uno de los competidores más fuertes en su equipo. Gracias a todo lo que entré. Estoy aquí. Sí, ya soy parte de Jugados del equipo rojo oficial. Así que, bueno. Ahora, Kike regresa con todo a la nueva temporada y es por ello que se despide de Jugados para representar a su ciudad natal, La Paz. Esa es lo mejor, que las puertas del equipo rojo para él siempre van a estar abiertas. Cada vez que quiera volver va a ser bienvenido porque era un buen competidor. Estábamos tristes aquí porque se va a ir, ¿no? Y muy agradecida también con Kike, ¿no? Porque estaba aquí en equipo y aportaba mucho, pero yo sé que la va a ir bien y todos sus sueños se le van a cumplir. Me encantó hacer la gran amistad. Él es una excelente persona por dentro y por fuera. La verdad que toda despedida es sumamente triste porque la verdad que ellos los conocí. Yo entré semanas después de lo que arrancó Jugados y son grandes amigos. Así simplemente decirles gracias, chicos. Más renovado que nunca se mostró el competidor en sus redes sociales tras su llegada en la ciudad maravillosa. Estoy muy feliz de estar acá por fin, por fin, por fin. Estamos pisando en mi tierra, mi ciudad que me dio una serie. Bueno, muy contentos y bueno, muy preparados. Ahorita venimos un poco nerviosos, ansiosos, la verdad, por lo que nos espera. Pero ya felices porque ya estamos aquí en La Paz y bueno, esperamos hacerlo mejor y preparados para dar todo como siempre. La producción me ha recibido de una manera espectacular como no lo esperaba, la verdad. Pero ya estamos aquí, ya estamos en el nuevo departamento. Como ven, es muy lindo, muy acogedor. Mi propia habitación, muy linda también. La cama espectacular ya la probé. Ya extrañaba venir acá. Tengo mucha familia, mi madre vive acá también. Y la verdad que no, espero nada más que la gente lo vea y lo valore lo que voy a entregar, lo que voy a demostrar. Una segunda oportunidad es la que tiene Quique Aguilar en esta temporada en la que promete llegar lejos. Bueno, recibamos entonces con un fuerte aplauso a Quique Aguilar. Quique, bienvenido a eso. Una vez más se la piste el bailando, que sea con suerte. Bienvenido. Quique Aguilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sondrita? Pero qué hermosa que estás. Gracias. ¿Cómo estás, Marianito? Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy feliz de estar. No tan bien como vos, ¿eh? No. Porque te acabamos de ver la nota de tu presentación y dijiste, ya probé la cama, dijiste. ¿Cómo es esto? ¿Era porque me entendí? No, por supuesto, lo que pasa es que para lo que ya sé y la experiencia que tengo en lo velado por un sueño, entregás alma, vida y corazón y obviamente tenés que descansar bien, ¿no? Claro. Así que lo primero que fui y vi fue y vi la cama, así que estaba realmente cómoda y como dicen, como dije en la nota, la producción me brindó una bienvenida fantástica, un departamento muy cómodo y bueno, ahora, como dijimos, me tocó representar a mi ciudad y a la paz. Quique, sabemos que tienes a la niña de tus ojos acá en la ciudad de Santa Cruz. Tuviste que dejarla, ¿verdad? Por supuesto, la verdad que esa es la parte más sacrificada que lo tuve que hacer. Voy a dejar a mi familia aquí en Santa Cruz, a mi hija, que obviamente cualquier persona se va a poner mal. Claro. Me costó bastante, debo aceptarlo, me costó bastante el hecho de aceptar la propuesta para ir a representar a mi ciudad, pero siempre me caracterizo por ayudarle a las personas si puedes hacerlo. Así que, como ya se me dio una oportunidad, la gente misma vio cómo entregué y luché por el sueño que tuve y ahora representar a un sueño paseño que es de mi ciudad y si lo puedo hacer, lo voy a hacer de corazón y bueno, el sacrificio tendrá su recompensa después. Así que esperemos que, gracias a Dios, me vaya bien. Mira, esa vale. Sabemos que, yo te quiero decir, Kike, que yo sé que tienes el corazón partido por irte hasta la ciudad de La Paz y dejar a tu niña, pero tu niña se va a sentir muy, pero muy orgullosa de tener a su papá que esta vez está luchando por un segundo sueño en esta temporada. Te veíamos también triste por dejar jugados. Bueno, somos una familia, la verdad, y todos te vamos a extrañar muchísimo, pero sabemos que esto es por algo y te va a ir muy bien. Así es, como decís, Andrita, esa es la parte triste, ¿no? Esa es la parte triste, el hecho de dejar a mi hija, me parte el corazón cada despedida, es un motivo más de llanto, si querés decirlo, y el hecho de dejar a una familia como jugados, un programa que me recibió con las manos abiertas, con los brazos abiertos, todos de la producción, esa es la parte triste. Me duele, me duele bastante el hecho de llamarla a mi hija por videollamada, llamadita un día de la noche, ¿cómo estás, mi amor? Bien, que te extraño. Y el decir, me hace falta, digamos, eso es como que... Bueno, pero también lo estás haciendo para ella, porque uno trabaja para la familia también, así que no te sientas tan mal. Como todos saben, uno necesita trabajar, yo tengo responsabilidades, tengo mi hija, tengo una familia que mantener, y eso es lo que me he puesto en la mente. Obvio, exacto. El sacrificio tiene su recompensa, ella sabrá y valorará después de a poco lo que estoy haciendo por ella, y qué mejor luchar por un sueño de otra persona más. Y gracias a la oportunidad que me dan acá, lo voy a hacer. Exacto. Y te pregunto, esta temporada nueva, ¿venís soltero o en pareja? La verdad que vengo renovado. El hecho que en Maya hay otra ciudad ha hecho un cambio en mí. O sea, que estás soltero. No, 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 no quiero decir que estoy soltero o que estoy comprometido. ¿En qué quedaron los besos con Orieta? No, eso fue la verdad que el momento. Fue el momento que también la gente lo malinterpretó. Pero hubo besos, ¿verdad? Porque... ¿Qué malinterpretación va a haber si te vimos vibrando? Lo que pasa que yo... Es que él dijo que... No quiere hablar, no quiere hablar. La vez que me dijo a Mariano, yo le dije, ¿por qué la besaste a Orieta? Es que estaba pasando por un momento difícil. Suelo ser muy comprensible. A mí me gusta escuchar bastante a las mujeres porque creo que lo necesitan, ¿no? Y yo soy muy amigo de todas ellas, de mis compañeras. Y bueno, Orieta estaba pasando por un momento malo y supe escucharlas. Son muy buenos. Y ya, obviamente, los momentos a veces... Son muy buenos. Oigan, ¿saben qué? Dentro de esta nueva temporada también estará en el Bailando por un Sueño Fernando Eich. ¡Tu primo! O sea, que van a competir entre primos. Y obviamente en casa quieren saber en qué tiene más posibilidades... ¿Quién de los dos en realidad tiene más posibilidades para llegar a una gran final? ¿Cuáles son las virtudes de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Quieren ver qué es lo que pasó? Sí, porque todos opinaron. ¿Y qué es lo que dicen cada uno de sus compañeros? Así es, todos opinaron. La nueva temporada trae a la pista a los primos Fernando Eich y Quique Aguilar, quienes ya comenzaron a tener algunas diferencias en jugados. ¡Sabe ahora Fernando Eich con Quique! ¡Versus su primo, Quique! ¡Duelo de primos! ¡Será así! ¡Lo abrió! Bueno, ahí está Fernando un poco decepcionado. Oye, en el duelo tu primo te liquidó. Y sí, porque yo entré antes, después en realidad. Ah, pero si quiere lo hacemos otra vez. Vamos, vamos, vamos a traer el chicote, ¿no? A los primos menores hay que darle nomás, yo creo. Un día de esto nos vamos a animar a hacer un duelo. ¡No, estaría bueno! Obvio, un duelo de primo sería algo novedoso y bonito para que la gente lo disfrute también. No lo quiero hacer ahora todavía porque quiero darle ventaja a que él practique y todo, ¿no? Esta vez, la pista los verá enfrentarse mediante el baile y los participantes comienzan a elegir a su favorito. He compartido un poco más de tiempo con Quique, porque veo que día a día se esmera, trabaja duro en sus bailes. Le daría un apoyo a Quique. Entre los dos es un poco difícil de escoger porque a los dos los conozco súper bien. Aparte son primitos. Pero creo que Quique tiene muy buenas posibilidades de seguir avanzando. A Quique lo he visto bailar y sí, tiene condiciones de baile. Quizás yo me voy al apoyo hacia Quique. Ay, a ninguno. Los dos son un desastre acabado. El uno que es un cantante frustrado, que ni el pío pío le sale bien. El otro que quiere a toda costa ganar cámara y hasta ahora no tiene trayectoria en televisión. Voy directamente a Quique. Una, porque tenemos más compañerismo, ya lo conozco bastante tiempo a Quique. Bueno, porque va a estar representando a La Paz y como buen paseño y buena paseña lo voy a apoyar. No me cae muy bien la verdad el Quique, así por su manera de ser, por ser un poco muy creído y todo eso. Entonces creo que voy a apoyar al Fernando. ¿Pero podrá Quique superar la vara que dejó su primo en el cantando por un sueño? Según Quique, él tiene ventaja en el baile, aunque Fernando cree que eso no lo es todo. Es una de las metas que tengo ahora en la quinta temporada. La verdad que yo siempre he entregado todo en la pista. Pienso superarlo a él, pienso superarme a mí mismo y seguro que lo voy a hacer. Este es un show en el que uno va desarrollando ciertas cosas a medida que va pasando el show. Es muy anticipado decir, voy a hacer esto y hacer lo otro porque ni siquiera hemos empezado. Entonces creo que al comenzar ya vamos a ver los puntos débiles y fuertes de cada pareja, se van a ir estudiando. ¿Cuál será el desenlace de esta historia que pone al filo a ambos primos? Los primos enfrentados. Fernando Eir, bienvenido. Que también se viene con todo dentro del bailando. Chicos, ¿qué van a hacer? No, yo como siempre a toda la gente que no le gusta lo que yo hago, siempre les pido que me dé una oportunidad para poder llegar a sus hogares, para llegar a que me conozcan. No siempre les voy a pedir que admiren lo que hago porque están en todo su derecho de no gustarles lo que yo siempre he venido haciendo. Pero simplemente les pido una oportunidad para el sueño que vamos a representar. Es un sueño que de alguna u otra forma nos necesita, más allá de que seamos buenos o malos para lo que hagamos. Entonces simplemente pedirles esa oportunidad y ese apoyo. Tanto a mis compañeros como también al público que es el que al fin y al cabo va a decidir qué sueño llega más lejos. Bueno. Así es, como dice Fer también, mucho y poco no nos importa mucho la gente de lo que estuvo opinando. ¿La gente que opinó o la gente que está en tu casa? No, no, los participantes acá. Los participantes que quizás no les gusta lo que hacemos. Claro. Pero más bien agradezco a todos mis amigos que estuvieron apoyándome y me ayudando su apoyo. Es más, aquí estamos por luchar por un sueño. Los sacrificios los están viendo ustedes y esperemos que a la gente ya les guste. Bueno, vamos a ver cómo bailan. Por supuesto. Te cuento Quique y te cuento Fernando que... No, ¿y qué va a contar mañana? No, porque hay chicos de participantes del concurso que dicen que ustedes dos son dos oportunistas. Que dicen que se vuelvan de la gente. Este... Bueno, Carlos Leaños y Arlinson. Están estos dos. A ver, la bienvenida. Buenas noches chicos, bienvenida. A cada uno de ellos. Y escuché por ahí que estaban diciendo que son dos oportunistas. ¿En serio? A ver, Arlinson, bienvenido. Así es. Hola, señorita. Hola, Mariano. Sí, para mí son un par de oportunistas estos primos. Creo que aquí vienen a apantallar nomás a los que no son. Y como sabemos, ya lo conocemos a Quique. Hizo una pésima presentación en la anterior temporada. Aquí, Fernando, que no sé la verdad cómo baila, pero cómo canta, me imagino que va al baile. Así que, para mí, son unos títeres y unos fantasmas aquí en el baile. Y Carlos Leaños también tiene algo que decir, a ver. No, la verdad es que claramente se ve que... En realidad van a estar de relleno en el programa. Porque si bien sabemos que Quique no dejó mucho que dejar con sus presentaciones. Fernando también. No lo hemos visto bailar mucho porque tuvo muy poca presentación en lo que fue la anterior temporada. Pero sabemos también que tiene un problema, creo, de asma. Y creo que le va a disfrutar bastante eso porque eso se necesita bastante cardio. Y creo que deberían dar un paso al costado. Porque lo primero es la salud. Fernando, lo primero es la salud y creo que debería de... Bueno, Arlinson, por la cara que hace, parece que no le cree lo del asma. Obviamente que no le creo su asma. Yo sé que eso es una estrategia mal hecha. ¿Por qué mal hecha? Porque sí. Entonces, ¿a qué se viene a presentar a la temporada de Bailando? Si tiene asma. Entonces, quiere decir que no va a poder aguantar un 3-8 de baile. Entonces, todo el tiempo va como estar haciendo su show de tirarse al piso. Me imagino, ¿no? Que para mí es eso. Es su supuesta asma que tiene. ¿Cómo te cae todo esto que están diciendo? Buenas noches, Arlinson y Carlitos. Yo creo que más allá, chicos, de las limitaciones físicas o de salud que uno pueda tener, uno asume un papel, uno asume un riesgo. Todo por una, por algo mucho mayor, digamos. Que en este caso, lo que a mí me motivó es, primero, estar junto a Mariela, que es mi novia. Y, segundo, y principalmente, representar el sueño que vamos a representar. Cuando uno se mete en el papel de una persona que quiere lucharla por alguien más, que no tiene las posibilidades de hacerlo por sí sola, creo que no importa el asma, no importa si cantás bien, no importa si cantás mal. O sea, estás queriendo decir que nunca vas a poner de excusa el asma ni nada. O sea, siempre vas a darlo todo en la pista. No va a ser una excusa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y al momento que me toque, lamentablemente, estar enfermo, que seguramente va a pasar, si algunos quieren creer que es una excusa, no los voy a juzgar. Si otras personas creen y han visto personas con asma, se van a dar cuenta que es realidad. De todas maneras, yo no quiero demostrar nada con mi boca. Simplemente, en el pasar del tiempo, se van a ir dando cuenta de qué es real y qué no. De todas maneras, respeto lo que ustedes dicen, chicos. Y, bueno, espero que el tiempo les haga cambiar de opinión. Mariana, ahí es donde va mi comentario, que hay muchos comentarios dañinos, así que tenés que dejarlos a un lado, ¿no? Vos sabés de quién esperar qué. Así que, simplemente, a mí me interesa que les guste el trabajo que hacemos a las personas que nos ven, a representar el sueño. Y, bueno, ellos nos van a hacer la fortaleza y vamos a hacer esta lucha por ellos. No estás candidateando para ganarte un puesto, querido. Ya estás acá, simplemente, te querés hacer el buenito y el humilde que no te va a quedar y no te queda. Creo que la primera temporada lo vio la gente y dio el esfuerzo que hice. Y agradecí que tenés trabajo, agradezcan los que tienen trabajo aquí porque nadie lo iba a llamar. Sí, yo agradezco que tengo trabajo, yo agradezco que tengo trabajo. Pero por lo menos yo tengo responsabilidad, vos no tenés nada, lo único que tenés es una boca dañina que hace daño a la persona. Oye, pero bailo, canto, todo lo que vos querés actúa y hago un montón de cosas. Gracias a Dios, tengo el talento para poder bailar y tengo la boca para poder hablar. Eso, eso es lo peor para vos. Tengo mucho talento, cosas que vos tenés. No, que me haya dicho cualquier otra persona que somos unos figuretis, pero los dos más figuretis los ganan, por favor. Bueno, habría que hacer el duelo entonces. Y con lo que empezó el programa ya están peleando, ya quieren duelo, ya quieren absolutamente todo. Exacto, ya se imaginarán cómo esto se va a poner. Pero de todas formas, chicos, queremos desearle todo el éxito para ustedes en esta nueva temporada. Como primos también tienen que seguir así de unidos, ¿verdad? Lógico que sí, claro que sí. Ya nos tocó enfrentarnos en jugados. Sí, en un duelo. Ahí se vio un poco y bueno, aquí es competencia, somos familia y bueno, pero vamos a luchar por las cosas que tenemos claras. Yo quiero agradecer a la producción por tomarme en cuenta. Quiero decirle a la gente que no espere verme bailar y excelente porque no va a pasar por lo menos al principio. Pero estamos acá para dar lo mejor y para ir aprendiendo. Esto al fin y al cabo es una escuela donde hay que pasarla bien y hay que luchar por ese sueño que nos está esperando. Gracias, Bolivia. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Bueno, nosotros tenemos que seguir presentando a los nuevos famosos de...